Bienvenidos y bienvenidas a Epistemología entre la Ciencia y la Sociedad. El tema que trataremos es el paso del mito a logos. Hace más de 2.500 años, las preguntas como ¿Qué es el bien o el mal? ¿Para qué vivimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿De qué está hecho el universo? Eran respondidas a través de diversos mitos, pero poco a poco los griegos se dieron cuenta que esos mitos no eran los únicos que existían en relación a otras civilizaciones. Es así que empezaron a cuestionarse sobre el verdadero conocimiento y en diversos lugares empezaron a nacer filósofos. Los primeros filósofos, filósofos presocráticos, filósofos de la naturaleza, también llamados físicos, habían cambiado la imagen del mundo al reemplazar el mito por la filosofía, imponiendo una mirada secular sobre el universo, pues intentaban responder el arqueo de la física. Se preguntaban sobre el elemento del que estaban hechas todas las cosas del universo. Es así que este elemento lo llamaron arqueo, denominándolo comienzo del universo, radicado en el estudio de la naturaleza, la fisis y de la coherencia de las cosas como una totalidad. Siendo así que cada uno tenía sus teorías sobre el arqueo, Tales de Mileto argumentaba que el agua era el origen y la esencia de todas las cosas en el mundo. Anaximandro decía que el arqueo era el aperón, queriendo decir que el arqueo era algo indeterminado y no tenía límites. Anaximenes, por su parte, creía que el origen de todas las cosas del universo era el aire. Pitágoras, por su parte, tenía una perspectiva matemática, ya que veía el arqueo en los números. Heráclito postulaba que el devenir del mundo estaba regido de acuerdo con lo que denominaba el logos. Parmenides, por otro lado, pensaba que el ser era el devenir de todas las cosas, ya que era ingénito e imperecedero. Empédocles mencionaba que los elementos del arqueo eran la tierra, el agua, el aire y el fuego, ya que a partir de estos elementos se podía entender las composiciones y propiedades de diversas sustancias en el planeta. Anaxágoras pensaba que la mente era parte del arqueo, ya que la concibía como algo infinito y autónomo. Demócrito postulaba que el arqueo eran los átomos, ya que defendía que toda la materia no es más que una mezcla de elementos originarios que poseen las características de inmutabilidad y eternidad. Estos fueron algunos de los primeros filósofos en plantearse posibles orígenes del universo, más allá de lo que contaba la mitología. Aunque cabe resaltar que filósofos como Platón solían recurrir al mito en momentos cruciales, en que la razón parecía incapaz de seguir avanzando, sin intentar alejarse de los métodos filosóficos, al ser simplemente evocadores y figurativos, de modo que afirman la verdad de la inmortalidad y fenómenos de ese estilo. Autores como Kurt Huberth exponen una complementariedad entre ambas perspectivas, y cada una ha de satisfacer de la manera que es propia sobre el mismo mundo. Al igual que Edwin Boucher, considera a los mitos como una fase mágica y una forma primitiva de ciencia aplicada, pues no es que la mente humana haya trabajado siguiendo direcciones completamente diferentes, sino simplemente que en el estado de los conocimientos en aquel tiempo, las premisas desde donde se arrancaba el razonamiento del hombre, eran tan distintas de las nuestras, que inevitablemente llevaban a conclusiones extravagantes. Y así, gracias a toda la información vista, podemos concluir que los primeros filósofos, al evidenciar las diferencias en cuanto a sus orígenes respecto a los demás, desearon encontrar una verdad única y ligada a la razón, pasando del mito al logos, en un inicio explicándose a través de los elementos de la naturaleza, y evidenciando que en su traslado al conocimiento científico aún existían pequeños atisbos del mito, estableciendo una mínima relación en su fin de tratar de explicar el mundo, aunque posteriormente esta sería una de las cuestiones propias de la ciencia. Eso es todo por el video, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Muchas gracias.